muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y estamos en abril león y si en el anterior capítulo empezar nos fuimos a primero fuimos por abrir una puerta que tenía bloquear que se podría abrir con la llave ladrón que pude haberlo hecho una vez haya llegado a burlandia y si conseguiste ciertos objetos ciertas cosas y por si fuera poco conseguimos el nos fuimos a la estar buscamos que de regreso en libertad y nos fuimos al al coloso a cruzar una especie de ríazuelo o algo por el estilo o un lago y llegamos al concierto con diábulo demoníaco el cual decidimos unir el sigilo ante todo en vez de ir a portugas de empezar a esos monstruos podría haber ganado experiencias pero también podría haber caído en el centro así que nos fuimos usando la para meta aunque si la vara meta tiene unas transformaciones de lo más de lo más aleatorias posibles y listo y ahora no antes de antes de nada antes de llamamos que es el próximo destino vamos a hacerle regreso a los dominios del reyes y listo porque ya tenemos 600 medallas para conseguir una recompensa una especie de báculo o algo por el estilo veamos que dice 32 y conseguimos un báculo de la ida divina y si ah pues si pues si no sean 34 sino 35 en fin supongo que estas son todas las mini medallas son son 35 mil medallas cabe destacar un báculo de la ida divina vamos a transferirle vamos a ver alena o boria mina o boria que diga con desgracia les baja los el ataque y si vamos a valorarlo vamos a transferirle y listo aunque por si no utilitan objetos cuando están en tácticas en fin vamos a guardarlo y ya está y ahora si nos vamos a abrir león y derechitos al este y vamos a visitar este lugar y vamos a hablar con la monja jonathan ha llegado el momento sol aviones jajajaja que cosas no ahora que sois uno de los elegidos elegidos finalmente estáis listos para el protagonista poder oscuro el poder oscuro que se ha surgido de las profundidades del infierno el señor del inframundo esta parece que estaba en las últimas en fin y listo nos vamos hemos hecho una pequeña bicicleta y ahora si el siguiente esquino es mamón yo podría utilizarlo como herramienta para ver que tal va pero ya tengo los bolsillos acumulados esta solía ser una ciudad minera se llamaba mamón pero ya no hay minas si queréis un consejo sal de ahí muy bonito consejo por cierto ah parece que no hay nadie no es una ciudad casi de cierta la hemos visitado con las semanas en el capítulo interruptorio de las hermanas majabala y hay una iglesia si bueno en el capítulo diría que en el capítulo anterior hubiera hubiera ido a mamón pero podría largar más diosa mía es que ya no es que ya ha llegado el día del juicio final todavía no peligro prohibido el plato si como no algunos de mis amiguetes desenterraron algo increíble pero entonces vieron los monstruos vinieron los monstruos no tuvieron ninguna oportunidad fue oh demonios no puedo ni describirlo y ahora si a explorar las profundidades de mamón vamos a usar ah claro y vamos a hablar en la descripción ah no hay respuesta parece que los monstruos hicieron de la suya como puede ser que sea el mismo recorrido que hicimos con la semana en majabala tal vez los corte hasta donde haya hallado la pólvora como estaba diciendo antes de que vinieran los monstruos no sé si aquí he explorado o no y al parecer sí o es que nunca parece que nunca hubieron nada así que bueno no para nada what bueno vamos nada vamos a ver qué tal nos va qué podemos perder ah no nos enfrentamos al parecer como que ya hay monstruos enfrentando la la mina de mamón hey es necesario que encuentre al señor estar de inmediato bueno sólo hablan no pelean está más claro que el agua wow insectos palomanos malos veamos bueno se eliminan de un solo golpe no les afecta las explosiones suerte que al enano no le afectó la conjunción o no les afecta la explosión o falló y listo hemos ganado la batalla y vamos a ver uno de los enanos quedó tirado en el piso mutífer y cibernos vaya vaya qué curioso menú a referencia hacia lucifer esos tibernos sí que pueden ser un partidio vamos a ver no es que no les afecte es que puede fallar y vamos a atacar ya que es un solo individuo pues atacaremos con el arma en cuestión y listo ganamos que es llegamos a nuestro vecino aunque con unos enemigos de por medio y de nuevo lo curioso es que el conjuro antitorcinas no se utiliza en combate sino por fuera de él ajá lo conseguí por fin he logrado desenterrar una montaña de oro para mí ah bueno pues como dije la avaricia por delante pero bueno y podremos cruzar vamos a ver que hay en esta casa genial justo cuando justo cuando los necesitamos ya que nos han quitado mucha vida y todo eso de que quitan mucha vida eso significa que sus monstruos no se andan con bromas vamos a entrar en este castillo a explorarlo veamos a ver que hay en estos cofres una mini medalla vamos a ver cuántas mini medallas llevamos 23 una agua mágica no he gastado el agua mágica por lo que viene bien en las batallas finales y si nuestro edu ya aprendió en la semi resurrección pero antes voy a curar un momento por casualidad no tendremos planta de siembras pues parece que no voy a mirar en la bolsa ah si que casualidad planta de siembras para y listo por lo menos no tendremos que depender de los monstruos de mina para curar siguiente para arena no me extrañaría que arena atacara primera por el momento voy a usar la en el héroe el latiniente de fuerza aunque podría usarlo también en la arena pero bueno y si conseguimos dinero vaya esas las morras y que son un auténtico laberinto momento vamos a ver que hay abajo por algún casual y si efectivamente hay una llama que custodia un cofre una la última mini medalla hasta donde tengo entendido un cofre mimético si tenemos muy bajos muy bajos niveles ante este cofre es un fastidio vamos a descargar menos mal que gasto su pm en ataque a ignio porque si no uy el susto que nos pegaríamos vamos a usar descarga parece que vaya utilizar este báculo de magma como arma como herramienta de combate tendrá esto que ver con la táctica ahí podemos acceder no podría pero no vamos por este cofre como dato curioso no utilizo magias de fuego en los enemigos salvo el señor Stark he sido su fiel servidor desde el albor de los tiempos el señor Stark me concedió la vida eterna de modo que mientras el señor Stark viva mi llama seguirá ardiendo aparecer como que no parece que no podremos tener acceso al cofre una lástima pues si digamos veamos a donde nos lleva y si vaya vaya unos monstruos reviviendo le junta una estafa de Stark voy a una curación total aunque podría usar las plantas medicinales pero bueno y listo y sin más que decir nos enfrentaremos a esos monstruos listos no allá vamos quien es hoy guarden las distancias el señor Stark pronto despertará ahora fuera de aquí no es que quieren morir estúpidos y si enfrentamos nos enfrentamos al que al gepardo tramposo a los gepardo tramposos y al rinoceronte rex vaya cosa vaya nombre rinoceronte rex uy mira cuánto humanaje tenemos uy siento que me voy a arrepentir de usar este incendio no está afectado uno menos y si recibimos el daño de rebote y si no va a quedar más que mina no puede lanzar conjuros por suerte no estamos tan mal de vida vamos a hacerle focus al rinoceronte rex una pena que no tengamos una habilidad para para mejorar nuestro ataque pero bueno vamos a atacar con ataques físicos y el gepardo tramposo fuera solo queda el rinoceronte rex vamos a mira en táctica vamos a colocar apoyo para maya y vamos a atacar vaya justo cuando le puse apoyo en fin y si mina aprendió aislamiento y si voy a cambiar las prácticas la maya por limpiar o podría colgar mucha flujente bien bien quien nos ha perturbar mi sueño y si nos enfrentamos a estar está dormido y listo vamos a ver es boss time emite un fulgor inquietante uy masticuración y el momento de usar curaciones y si va a ser el mejor momento para usar una masticuración por si las moscas vamos a usarlas en mina básicamente wow menudo golpe crítico estar se despierta y masticuración a mina misma circulación a malla acerté vamos a usar la descarga vamos a ver cuánto daño hacemos y si como cabe destacar tiene doble turno y si bueno menos mal que mina no está silenciada vamos a guardar los pm el maná para curar y cosas para decirlo cuando mina ya no pueda ya le quede poquito esta es una de las razones por la cual me los guardo si se dice se ve que estar no es un enemigo no es un enemigo como cualquier otro vamos a ver como y y vamos a ver como el escudo se inicia si nos lo dejemos si le rebota es como rebote bueno es el momento de usar la semi resurrección en mina digan maya que diga wow es cuestión de suerte que la que revivan a los compañeros y si menos más que no usamos magias de defen de pupeo y listo vamos a atacar magias tan problema super incendio estar que es un hueso duro a droer vamos a ahorrar los pm como dije antes por si algo pasa se prepara un ataque y eso sí que debió ser un golpe demoledor si estoy dejando las curaciones para mina aunque eso no me pago de factura por suerte nuestra armadura de cenizia nos aumenta la defensa de las magias y si toca curar nam vemos que mina cure aunque no sé si sería muy buena idea muy influente en parte este estar entiendo ya veo porque es el señor del inframundo solo miren semejante ataque semejante poder que posee tanto defensivo como ofensivo nos vamos a saltar a base de curaciones y todo eso para usar más curación para no dejar que termina solo ataque wow y alena le dio el golpe de gracia y cada miembro aumentó de nivel maria aumenta de nivel y aprende dragón que se transforma en un dragón valga la redundancia alena aumenta de nivel y derrotamos a star al señor del inframundo y si los monstruos han despertado a star pero nosotros le hemos ganado pero como ha podido usted ver hemos esperado tanto tiempo como como es posible que unos simples humanos hayan derrotado al señor del inframundo la profecía dice que un solo un gran héroe descendido de los cielos podrá derrotar al señor del inframundo tú no puedes ser tú señor saro ha surgido un asunto urgente que que trata de rosa los humanos la que no todos dígame nos vamos ojo algo malo le debió haber sucedido a rosa y si vamos por ese cofre antes que nada y si ahí tiene un cofre desprotegido y conseguimos un recipiente de gas perfecto justo lo que necesitaba para el objeto volado que están preparando un inventor en riverton nos vamos para allá pero andamos sin antes seguir explorando este castillo y ahí está estar eliminado y ahora sí creo que ya es momento de irnos de usar teleguida y tele regreso nos vamos a riverton primero para conseguir el 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 globo primero vamos a ir a curarnos como como es de costumbre y como ya han pasado bueno primero vamos a ir a no primero vamos a ir a a Rosavilla y listo primero vamos a Rosavilla ya que va a haber una cinemática y listo vamos a ir a descansar y lo dejaremos por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo junto amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego